... ...compañero, a partir de mañana empieza un horario especial para el cementerio... ...el dispositivo de mañana será, no será el grande que empezará a partir del día 28 lunes... ...en el que el sentido de la carretera solo será un sentido único... ...por esta carretera, por Juan Diego de Dios... ...y desembocará en la Nacional 322 como acordáis ya el año pasado... ...se hizo esa apertura, pues para que el tráfico fuera más fluido... ...y no tuviéramos estos atascos que siempre se producen a la entrada del parque cementerio... ...como novedad este año, vamos, si habéis visto por ahí... ...se está allanando la esplanada para hacer un aparcamiento disuasorio... ...de forma provisional, estos aparcamientos estarán abiertos a partir del lunes... ...y bueno, pues lo que se pretende con ellos es que incluso en estas zonas... ...que siempre normalmente la gente aparca, pues que no esté... ...también va a dar más seguridad al peatón, porque cuando esté aquí... ...bueno, pues sabemos tan solo que los coches solo van a venir en una dirección... ...no hay aparcamientos, por lo tanto el tráfico va a ser más fluido... ...y lo que pretendemos es que estos días pues pase con la mayor tranquilidad y normalidad... ...como he dicho anteriormente, mañana sí habrá este fin de semana... ...habrá un dispositivo, pero será tan solo porque el tráfico va a estar... ...sí que estará rodado en los dos sentidos... ...que dará la vuelta porque la carretera se abrirá a partir del lunes. Gracias. 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 Gracias.